El secretario de Cultura Federal, Rafael Tovari de Teresa, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, celebraron la inauguración de la réplica de la Capilla Sixtina en México, que fue creada en la Plaza del Monumento a la Revolución. La Capilla Sixtina se coloca en uno de los momentos cumbres del Renacimiento, cuando el hombre vuelve a creer en el hombre y lo coloca en el centro de la creación y nace así el humanismo. De este modo, Miguel Ángel inicia la etapa que podríamos decir cuando el Renacimiento se desplaza de Florencia a Roma y la primera obra que ejemplifica esto es precisamente la Basílica de San Pedro, cuando de la Capilla Medieval se convierte con el arquitecto Bramante, pues en una de las joyas y modelos para lo que serán los edificios de la Iglesia Católica. Es el Papa Julio II de la Róvere quien encarga a Miguel Ángel, lo convoca a Roma para que hagan las tumbas familiares de las cuales de las pocas obras que quedan es el Moisés tan conocido, para que pueda adornar, para que pueda pintar, para que pueda crear sobre las bóvedas y nace así la Capilla Sixtina. La réplica mexicana se creó con más de 2.7 millones de fotografías bajo la supervisión de los museos vaticanos. Además de los frescos, incluye réplicas de sus esculturas y decoración. Está hecha a escala natural, con una altura de 22 metros, 67 de largo y 28 de ancho, y una superficie total de 510 metros cuadrados. ¡Admírala en la Plaza del Monumento a la Revolución! Secretaría de Cultura Gobierno de la República